Esta es una historia como tantas que hay De una niña linda y un rosal en flor Una tierna historia que escuché por ahí Oh, balada de amor Ella era una niña de dulce mirar En un solitario, triste y soñador En un parque frío los oí cantar Estos versos de amor Si ya te fueras de mí No lo podré soportar Pero lo nuestro nunca habrá de terminar Las hojas se han de caer Las flores se han de secar Mas nunca nada nos habrá de separar Nada nos separará mi amor Dice que una tarde la niña se fue La banca del parque sola se quedó Él sufrió en silencio pero nunca más La esperanza perdió Siempre y cada tarde la va a esperar Lleva en la mirada un triste dolor Tienen la esperanza de que va a llegar Oh, balada de amor Si ya te fueras de mí Si ya te fueras de mí No lo podré soportar Pero lo nuestro nunca habrá de terminar Las hojas se han de caer Las flores se han de secar Mas nunca nada nos habrá de separar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!